¡Hola! Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¡Ay, qué bonito nombre! ¡Mucho gusto! Yo soy Jess ¿Qué te traigo aquí? Sí, ha estado haciendo mucho, mucho frío y pues en esta tienda tenemos varias cosas, accesorios que seguramente pueden servirte para sentir menos frío ¿Listo? Ah, sí, esto me encanta me gusta jugar con él cuando no tengo clientes en la tienda me relaja mucho pero, bueno, lo voy a dejar para poder atenderte como mereces ok, dices que vienes a buscar accesorios ok, aparte de protegerte del frío te van a sentir o te van a hacer sentir muy cool, muy fashion en esta libreta voy a anotar algunas cosas que es importante que yo sepa para poder registrarte en una base de datos, ¿ok? ok quiero que me des tu nombre completo quiero que me des un número de teléfono y también un correo electrónico te voy a hacer llegar promociones novedades así que dame tu nombre completo te llamas ok tienes un nombre muy bonito me encantó ok ok ahora tu fecha de nacimiento ay, qué bonito me encanta ese mes y dame un correo electrónico ok punto com perfecto ahora sí te voy a hacer una pregunta para comenzar con esta exploración de lo que necesitas dime de qué parte de tu cuerpo o en qué parte del cuerpo sientes más frío las manos ok sí yo sé yo igual siempre tengo las manos súper súper frías y cuando saludo a la gente siempre me dicen tienes las manos muy frías entonces las manos ok voy a anotarlo manos bien para las manos te recomiendo unos guantes estos que tengo para ti seguramente te van a gustar mira los tengo en varios colores pero por tu tono de piel y por el modo en el que vienes vestido creo que este color te va a ir perfecto son en color gris ok están muy suavecitos ve es más me los voy a poner estos son los que tengo de muestra para enseñárselos a mis clientes y ahorita te los pongo si quieres para que los puedas sentir mira están muy muy suavecitos están hechos de algodón tienen 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 esa facultad de calentar tus manos en segundos y además no son nada nada estorbosos los tengo en color gris en color negro y en color verde ok ok al final me dices que es lo que más te gusta y que es lo que te quieres llevar a tu casita otra pregunta otra pregunta ¿sientes mucho frío en los pies? sí ya lo sé yo también soy súper friolenta de los pies para eso tengo 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 tres cositas lo primero son estas calcetitas tipo zapatito están súper bonitas ven tienen tienen hasta su etiqueta porque estas no tengo para mostrarte o para que te las pruebes de hecho estoy sorteando un par de estas con otras cositas de la tienda porque hace poco alcanzamos una meta importante en esta tienda y a mí me gusta regalar cositas entonces ¿quieres participar? sí lo que tienes que hacer es checar la cajita de info y leer todo ahí en la cajita para que participes después de hacer ese comercial te voy a enseñar otras calcetas que a mí me fascinan y son mis favoritas mira te digo todo lo que te enseño aquí son muestras son en color gris y negro estas son calcetas ya están largas ya están súper súper suaves los tengo en varios colores por si estás interesado y lo siguiente son unas medias pero no son cualquier tipo de medias estas tienen brillitos no sé si los ves tienen piedritas pero estas solamente las tengo en color negro bien bien dime te gustaría usar un gorrito si te gustan a mi también me gustan mucho se ven muy bonitos y te voy a enseñar uno que esta super super cool y seguramente te va a quedar muy bien ve esto es tan lindo es en color dorado con negro y tiene una hermosa pompita aquí y 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 que tal te gusta si solo lo tengo en este color y por dentro tiene peluchito esta muy suave y super calientito que que me lo ponga claro a ver algo así se ve bien bonito verdad pero a ti se te va a ver más bonito si bueno ok me lo voy a dejar aquí y al final me dices si te llevas uno igual que este oye quisieras usar una bufanda si mira tengo solamente este modelo es bordada o tejida es de este ancho y es muy calientita y también larga mira esta lo suficientemente larga y muy calientita la tengo en este color también en negro en beige y en verde ok no 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 con este seguramente te vas a sentir más calientita todavía y no sé que te parezca usar un chaleco no te gustan pero bueno no cualquier chaleco tal vez el que te voy a enseñar te va a gustar muchísimo tiene peluchito mira es este es un chaleco largo y ve que bonito está tiene mucho peluchito está forrado de esto que es peluche y es muy calientito mira quiero que que lo veas muy bien porque solamente lo tengo en este color pero está muy suave súper súper suavecito y caliente así Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No te molesta ¿verdad? Ok Ok ¿te escucho? Los precios Es verdad No te di los precios Bueno mira Ya los tengo anotados aquí Te los paso Déjame arrancar la hojita Listo Toma Si no te preocupes Tómate el tiempo necesario Yo te espero ¿Listo? Ok ¿Qué te vas a llevar? Ok A ver A ver A ver Éstame la hojita Bien Muy bien Ok Entonces Voy a guardarlo En una bolsa Y listo Tu compra está hecha Pero Te regalo dos cositas Porque siempre me gusta Consentir a mis clientes Si A los que vienen A mi tienda Y te voy a regalar Este bálsamo labial Que huele A menta Mira Huele riquísimo Súper Delicioso Este es el mío Obvio A ti te voy a dar Uno nuevo Mira No es pegajoso Y además Huele muy rico Así que te vas a llevar Uno como este De regalo Y también es importante Hidratar Las manos Siempre 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 Porque unas manos secas No se ven bonitas Por eso te voy a regalar Una cremita Esta huele Esta huele A Maracuyá Huele riquísimo ¿Quieres olerla? ¿Quieres olerla? A ver Pongo un poquito En tus manos ¿Ok? Préstame tus manos Ok Sí, está muy suave Ok Yo me voy a poner un poquito también Ahora frota tus manos Sí Huele súper rico ¿Verdad? Ah, qué delicia Entonces Te voy a regalar Estas dos cosas ¿Te parece? No, de que De que a mí me gusta Ser así como Detallista Y si pudiera Ya sabes Que te regalaría más Ok Entonces Deja Te entrego Tu Tu compra Bien Aquí está tu bolsa Ay, gracias Toma ¿Te gustó todo? Ay, me da mucho gusto Espero que no sea La primera Y la última vez Que vienes conmigo Ay, muchas gracias Bueno Pues Cuídate mucho Abrígate Súper bien Con todo esto Yo sé que te va a servir Demasiado Y si Tienes alguna Duda O Alguna petición especial De algo que quieras usar Ven conmigo Ven a la tienda Yo te puedo asesorar Y si no lo tengo Lo consigo para ti Sí Me gusta consentir A quienes Forman parte De esta Tienda Ok Mucho gusto Y ya sabes Que las puertas De esta tienda Estarán abiertas Para ti Ok Que te vaya Muy muy bien Y te veo Muy pronto Bye Un besito Adiós Un besito Un besito Un besito Un besito Un besito Gracias por ver el video.